Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, batido de cerezas con yogur de soya. Ingredientes. 1-2 tazas de yogur natural de soya. 1-2 taza de leche de soya de vainilla. Endulzante opcional. 1 taza de cerezas negras congeladas. 1-2 cucharadita de jugo de limón. 1 banana. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.